Una situación sumamente difícil de asimilar, cuando de pronto un sismo sorprende tu día a día. Edificios que estabas acostumbrado a mirar cotidianamente de pronto se vinieron abajo. En un instante perdiste a familiares y seres queridos. Es demasiado difícil asimilar el impacto psicológico que una situación como esta llega a afectar a las personas que han tenido la amarga experiencia de pasar por esto. Los medios de comunicación empezaron a cubrir todos y cada uno de los aspectos de los detalles del sismo que afectó a la Ciudad de México y otros estados el 19 de septiembre de 2017. Lo más impactante sin duda fueron las labores de rescate, tema en el cual saltó a la luz de los medios el nombre de Frida Sofía. Los medios nacionales le dieron total cobertura y un seguimiento de 15 horas ininterrumpidas de transmisión en vivo. Reporteros en el lugar de los hechos investigando, dando seguimiento a las labores de rescate proporcionadas por voluntarios y por la Secretaría de Marina. Frida Sofía es una niña que está atrapada entre los escombros de una escuela. Pero después de varias horas de transmisión y de dos días de seguimiento y de estar escuchando ese nombre en los medios de comunicación, sorpresivamente la Secretaría de Marina sale a desmentir la existencia de la niña atrapada entre los escombros llamada Frida Sofía. Los medios de comunicación que habían dado cobertura a ellos se vieron obligados a emitir una postura al respecto. Ante la conmoción nacional, esto era de suma gravedad, tan delicado que pudiera afectar incluso las acciones de las empresas. Las televisoras sostenían que ellos solamente emitieron información autorizada por la Marina. La Marina simplemente hizo el comunicado y no volvió a hablar del tema. Sin embargo, una fuente que no puedo revelar, situada justo en el lugar de los hechos y quien se desempeña profesionalmente entre los medios de comunicación, me proporcionó ciertos datos con los cuales surge la teoría de que Frida Sofía sí existió. Justo a las 3 de la tarde del día 19 de septiembre, entró un llamado Topo a buscar cuerpos. Se escabulló y se introdujo entre los escombros, cuando de pronto cayó una losa. Entre un escritorio salió una mano que se movía. El Topo gritó, hay una niña ahí. Se acercó lo más que pudo e intentó dialogar con ella. Lo más sorprendente fue que la niña respondió. Lo primero que el Topo le preguntó fue, ¿Cómo te llamas? Y la niña respondió, me llamo Sofía. Sin embargo, desde ese momento, hacia lo que sería un posible rescate, ocurrió un lapso largo de tiempo. Se puntearon tres entradas en triángulo alrededor de los escombros donde se encontraba Frida Sofía. Tenían dos opciones, meter maquinaria pesada para rescatarla, pero con la gran posibilidad de aplastar y matar a otros posibles sobrevivientes que estuviesen sepultados bajo los escombros. Y la segunda opción es que los Topos intentasen crear accesos hasta llegar a rescatarla. Cuando llevaban muy avanzados los trabajos de los tres accesos alrededor de Frida Sofía, lo cual era un trabajo sumamente delicado, laborioso y tardado, comenzó a llover. La realización de estos tres agujeros o túneles, en conjunto con la lluvia, reblandeció la estructura que aún quedaba en pie. Tras la lluvia, la loza grande, la que todavía quedaba en su lugar, lamentablemente cayó, justo donde se encontraba Frida Sofía. Podemos apreciar las expresiones de la reportera, de las personas, las que estaban en el lugar de los hechos, junto con mi fuente, quienes sabían en su corazón que lo peor había sucedido. Había mucha presión social por la cobertura de los medios y muchas críticas en las redes sociales diciendo que las autoridades no hicieron bien las cosas. Tardaron demasiado tiempo las labores de rescate, no tomaron buenas decisiones. Ante ello, y para calmar la ira social, decidieron manipular todo para desaparecerla de las listas de la escuela, para acallar a los padres que la estaban buscando, para poder decir que Frida Sofía jamás existió. ¿Qué piensas tú? Por favor déjamelo en los comentarios. Suscríbete a mi canal, yo soy Markovich, órale, ¡qué increíble!